...de charlas que realizamos por Instagram Live. Hoy nos anticipamos a lo que es normalmente un día sábado, lo hacemos hoy viernes porque hoy es viernes, es feriado y le damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando. Les agradecemos siempre por acompañarnos y hoy vamos a tener una entrevista netamente hablando de sustentabilidad. Sustentabilidad en la industria, en este caso la invitada es Ana Grelo de Danone que vamos a navegar por distintos temas, uno será el reciclado, vamos a hablar por qué han certificado como empresa B y han recertificado Danone como empresa B, cuáles son las marcas propósitos, porque hoy se trabaja mucho en el tema de marcas propósitos y también qué acciones se vienen desarrollando durante esta cuarentena. Así que agradecemos a los que se están uniendo a esta charla, a Tec Radio que siempre está con nosotros, a Alma Verde, a Emilio, a Maru, a Diana así que vamos a ir viendo de transitar hoy una charla de sustentabilidad. Saludamos a Felcho, a Sol, que también nos acompañan todos los que nos unió, así que la vamos a invitar a transmitir con nosotros. Te cuento que Ana es ingeniera industrial. Hola Ana, bienvenida, ahora sí. Hola, ahora sí, ¿qué tal? Recién hicimos una prueba de sonido, de conexión y bueno, ahora estamos vestidos para la ocasión, para este café que nos vamos a tomar virtual a las 7 de la tarde de este viernes feriado. Estaba contándole a la gente que se está uniendo, es que vamos a hablar de sustentabilidad, vamos a hablar de reciclaje, vamos a navegar por el sistema B que ustedes han certificado y recertificado, vamos a hablar un poco también de marcas propósito. Ahí viendo tu currículum, que de paso, ayúdame, sos ingeniera industrial. Sí, así es. Y tenés un marco de ambiente de energía y sustentabilidad. Tenemos muchas experiencias en marcas. Eso es bueno. Sí, también. Sí, hice un poco de carrera en marketing y después me fui para el lado de la sustentabilidad y el medio ambiente, que bueno, que me di cuenta que era mi pasión. Así que bueno, así una mezcla de ambas cosas. Y también mucho a injerencia en el tema reciclado. Ahí estuve viendo también que te gusta el tema reciclado, así que esa es la pasión, digamos, laboral. El otro día, así en chiste, whatsappeando, te puse tu lado B. Pero tu lado B también hay un artista ahí, ¿eh? Cortito. Cuéntame. Uno va buscando, ¿no? Va buscando caminos. Sí, el año pasado me puse, empecé a dibujar. Resulta que estaba con una lesión y no podía hacer deporte, que es como mi cable a tierra. Y de golpe me encontré encerrada en mi casa, más o menos lo que está pasando ahora, en cuarentena. Y bueno, descubrí ahí un lado que es el dibujo. Así que bueno, nada. Sí, me encanta. Son cosas que uno va descubriendo con la vida, ¿no? Y está bueno estas charlas en Instagram Live porque justamente como son más llanas, más de este café virtual que yo te invito, si bien no lo tomamos, pero sí hablamos como si estuviéramos en un café, es también para conocer a la gente que trabaja en la sustentabilidad argentina. Y también sé que te gusta andar en bicicleta. Sí, soy fanática. Estoy todo el día arriba de la bici. Sí, sí, me encanta. A ver, no sé, es como que va todo de la mano, ¿no? Me gusta el medio ambiente, me gusta la naturaleza, y me gusta sentir el aire en la cara. A veces viviendo en Buenos Aires se hace difícil, ¿no?, el contacto con la naturaleza. Pero con la bici tengo eso de que siento que estoy en movimiento, el viento, miro los árboles, las casas. No sé, es otra manera también de conectarme con algo que va un poco más allá de mi día a día, ¿no? Es como que los que amamos la naturaleza es parte del aire, la libertad, es transitar libremente, es el disfrute que tenemos. Hoy estamos un poco confinados, pero bueno, ya lo vamos a poder volver a realizar, vamos a poder volver a nuestra actividad normal. ¿Cuántos años en Danone, para cerrar el capítulo presentación? Uf, pasa que yo empecé en Danone, me fui afuera luego a hacer una maestría y después volví. En total van a ser más o menos unos seis años en Danone. ¿Unos seis años? Una parte de trabajo en todo lo que es social, en innovación, ahora en sustentabilidad, pero también trabajaste en marcas de Danone. Sí, al principio trabajé en marcas, como jefe de producto en marcas, y luego, después de instruirme un poco más en lo que es sustentabilidad, ahí pasé ya a la gerencia de sustentabilidad de Danone. Qué bueno esto que entender, digamos, la marca, entender los productos, para después poder desarrollar sustentabilidad, porque siempre está esa premisa de que el de sustentabilidad viene con algún aire de cambio, con algún aire de innovación, y desde el producto a veces cuesta implementarlos, porque los procesos vienen datados desde años, vienen acostumbrados, y empezar a innovar, porque hoy también lo requiere, no solo la sociedad como meta ambiental, sino el consumidor. Así que vamos a navegar un poquito. Vos elegiste para hablar el primer tema reciclaje inclusivo. Contame qué viene haciendo el reciclaje, cuál es la idea de la compañía, porque está muy bueno para que algunos puedan replicarlo en su compañía, y entender cómo pueden ayudar a todo el tema de reciclado dentro de una industria. Uf, bueno, es un tema larguísimo lo que es reciclaje. A ver, acá en Argentina sabemos aproximadamente que un ciudadano está generando más o menos un kilogramo de residuos al día, y de ese kilogramo el 40% es reciclable. Sin embargo, el 40% no se recicla en la Argentina. Entonces lo que tenemos que hacer es empezar a fortalecer toda esa industria, todo el ecosistema que hay de reciclaje, para poder hacer que ese 40% que hoy todos generamos se pueda reciclar. O sea, por un lado tenemos que ver cómo hacemos para fortalecer ese ecosistema de reciclaje, todos, ¿no? Desde el ciudadano, las empresas, las cooperativas de recicladores. La recuperadora, la cooperativa, ¿no? Todos, sí. Y, o sea, por un lado tenemos que ver cómo hacemos para fortalecer eso, que hoy existe un esquema, pero que no está totalmente formalizado. Y también tenemos que ver cómo hacemos del otro lado para empezar a diseñar productos que contengan ese material reciclado para así aumentar la demanda, ¿no?, del producto ya reciclado. Justamente nombraste lo que es reciclaje inclusivo, ya que hay uno de los eslabones muy importante dentro de la cadena del reciclaje, que son los recuperadores urbanos. Son las cooperativas de estas personas que son las que recolectan ese material reciclable. O sea, vos como ciudadano separás la bolsita entre residuos no reciclables y los reciclables y dependiendo de dónde vivas, o lo llevas a algún contenedor, o le llevas a alguna plaza, lo llevas a algún lugar donde va a pasar un reciclador urbano de una cooperativa, agarrar esa bolsita y luego en la planta de clasificación va a separar los materiales entre cartón, entre plástico, plástico PET, vidrio, etc. Y luego cada uno de esos materiales lo venden a la industria que se encarga de transformar ese material. Ese eslabón son las cooperativas de recuperadores urbanos que desde Danone empezamos a trabajar ya en el año más o menos 2011, 2012, empezamos a trabajar con estas cooperativas para fomentar la recuperación de lo que es el plástico PET, que es el plástico de todas las bebidas. Que es un plástico, es un material que la verdad que se desconoce, la gente no lo conoce muy bien en el tema del material, pero es un plástico que es muy fiel, es un plástico que se puede transformar en el mismo plástico y volver a ser botella. O sea, una botella de plástico se recicla y puede volver a ser botella. Así que bueno, desde Danone empezamos a trabajar ya en el año 2011 con cooperativas, hoy ya estamos trabajando con 27 cooperativas en distintas provincias del país, ayudándolas a profesionalizarse, a formalizarse y ayudándolas también a organizarse y poder generar el contacto con la industria que va a transformarse en material para luego ese material vuelva a ser botella. Ahí me estaban preguntando ahí por WhatsApp ¿Qué pasa con los plásticos o con los residuos que en fábrica o en la producción se desechan porque no pueden ir al producto? Viste que hay mucho residuo que queda fuera de la producción porque puede venir mal, porque no salió bien el packaging. ¿Qué están haciendo dentro de la producción ustedes en materia de reciclado? Lo mismo, o sea, lo que hacemos es que todo ese material, de hecho cuando es material que se llama scrap de planta, es un material mucho más limpio que el material luego de haberlo consumido, o sea, con más razón ese material puede ser reciclado 100% para que vuelva a ser botella. ¿Cuántas plantas hoy tienen en la Argentina? De lo que es plástico PET está la planta en Chascomús y la planta en Mendoza de Villavicencio. Y bueno, ya que hablás de la planta, de lo que es Villavicencio, y también, a ver, quiero conectar con esto que hablábamos de las marcas, ¿no? Nosotros, a ver, en Danón cuando hablamos de reciclaje inclusivo, ¿por qué es tan importante para nosotros? Porque tenemos la marca Villavicencio, que es una marca que tiene un propósito muy fuerte en temas de medioambiental, en temas de conservación, y es la misma marca que busca mejorar su impacto en el medioambiente y en las personas. Todo este proyecto empezó, como te decía, ya en el 2011, 2012, porque también la marca era quien quería incorporar plástico reciclado a su empaque. Entonces, ¿cómo hacemos para poder obtener plástico reciclado? Entonces, de ahí es que salís a ver toda la cadena de valor, bueno, hay que pasar por el reciclador, hay que pasar por las cooperativas, y hay que educar al consumidor. Así es como empezó Villavicencio, ya en el año 2014, a tener un 50% de plástico reciclado en las botellas. Hoy es la única marca de bebidas que tiene un 50% de RPET, que lo llamamos, PET es este plástico que te cuento, que tiene un 50% de plástico reciclado en la botella. Y, bueno, la verdad que fue la primera y hoy sigue siendo la única, y apostamos a futuro a que, bueno, que todos, ¿no?, que todas las bebidas se puedan sumar a esa movida. Así que, bueno, quería conectar esto, ¿no? Cuando hablamos de sustentabilidad o cuando hablamos de reciclaje, hablamos también de toda la cadena de valor. No es que lo que buscamos en Danone es, bueno, hacer una acción puntual en lo que es reciclaje. No, lo incorporamos, esa acción de sustentabilidad, la incorporamos a nuestra cadena de valor. Porque lo que buscamos es eso, buscamos tener un impacto positivo en el medio ambiente y en las personas que esté relacionado con nuestra cadena de valor, que tenga un sentido también sostenerlo en el tiempo. Ana, antes de continuar, porque está muy interesante la charla y seguir con el tema marcas, aprovecho a decirles a todos los que están del otro lado que pueden realizar sus preguntas, si me da el tiempo y a veces, si me acuerdo, las voy a formular. Pero ahí Emilio preguntaba, ¿cómo fijan los precios con las cooperativas? Antes de seguir con el tema marcas, ¿cómo fijás el precio con cooperativas que están trabajando con ustedes? ¿Lo fijan ustedes? ¿Recogen eso? No, no, nosotros no fijamos precio con las cooperativas. De hecho, las cooperativas son quienes venden el material a la industria de manera independiente. Nosotros simplemente lo que hacemos es colaborar, ayudarlas a organizarlas, pero no tenemos injerencia ni pretendemos tener injerencia en sus negociaciones con la industria. Lo que sí puedo destacar es que, gracias a que las cooperativas venden a la industria, obtienen un mejor precio que si vendieran a intermediarios, que es lo que antes pasaba, ¿no? Cuando uno encuentra recuperadores urbanos independientes o gente que está por la calle recolectando material reciclable, que no pertenece a una cooperativa, esa persona se lo tiene que vender a un acopiador, a un intermediario. Y el precio que recibe por venderlo a un intermediario es mucho menor que si lo vendiera de manera directa al procesador del material. Entonces, nosotros a través de nuestro programa de reciclaje inclusivo, lo que buscamos es eso. Lo que buscamos es que ese recuperador urbano pueda pertenecer a una cooperativa, ¿sí? Y de esa manera la cooperativa poder vender directamente a la industria. Pero nosotros no tenemos injerencia en ese precio y en esa negociación que tiene la cooperativa con el reciclador. Buenísimo, y Emilio nos hacía pulgar arriba, así que contestá la pregunta. Vamos a seguir con el tema de marcas, porque cuando transmitemos el tema de marcas, que recién vos explicabas lo de Villavicencio, vamos a llegar al por qué y entender por qué han certificado Sistema B. ¿Sí? Porque... Continuando con las marcas propósito, cosa que vos conoces muy bien dentro de la compañía, las marcas, vos decías Villavicencio, ¿hay otro ejemplo dentro de la compañía que podemos decir, ¿esta marca tiene este propósito social y ambientalmente? Sí. A ver, a nivel... Me voy a nivel global, ¿no? Danone es una empresa global y lo que busca es que todas las marcas de Danone a nivel mundial se embarquen en este camino de marcas con propósito. Internamente se llaman marcas manifiesto. O sea, que todas las marcas tengan un propósito, ya sea social o medioambiental. Dentro de lo que es Danone Argentina, un ejemplo claro también es Villa del Sur, el agua Villa del Sur, cuyo propósito está más relacionado con la hidratación y en colaborar con dar acceso al agua a las personas. Te pongo un ejemplo. Desde el año... ¿Cuándo fue? En el año 2013 se empezaron con programas para dar acceso al agua a comunidades en el norte de Argentina, ¿no? Son comunidades que no tienen el beneficio que tenemos todos nosotros, capaz que vivimos en una ciudad, de abrir una canilla y tener agua potable. Hay muchas comunidades, hoy son más de 5 millones de argentinos que no tienen este derecho, ¿no? Entonces, a través de la marca, lo que se empezó a hacer fueron campañas donde por cada litro que se compraba se donaba otro litro y así fuimos colaborando con dar acceso a estas comunidades. ¿Cómo se les da acceso? Ya era... O es con perforaciones en el terreno, si es que el agua es apta para consumo, y si no, con la construcción de cisternas de captación de agua de lluvia, que son como grandes tanques a través de los cuales se capta el agua de lluvia y así se puede utilizar el agua. Así que, bueno, ese es otro ejemplo, ¿no? Lo que es Villa del Sur y la verdad que se estuvo trabajando desde el año 2013 en distintas comunidades, en Salta, en Córdoba y la última fue en Santiago del Estero, en los poblados de La Candelaria y en Boquerón. ¿Algún ejemplo más que quieras resaltar? Porque estamos ahí con el tema agua. También me parece que hay mucho sobre el tema social, sobre el tema educación, ¿no? Están trabajando mucho. Sí. Se trabaja mucho desde la marca Villavicencio se ha trabajado muchísimo con lo que es la educación, en lo que es reciclaje y también cuidado del medio ambiente. Y de ahí nos vamos, lo llevo a otro lado, que es la Reserva, la Fundación Villavicencio y la Reserva Natural Villavicencio. es la Reserva que se encuentra en Mendoza, son 72.000 hectáreas, desde el año 2000, que en el año 2000 fue declarada como área protegida, natural, y desde el año 2000 que se cuidan esas 72.000 hectáreas, dentro de esas 72.000 hectáreas se encuentra el famoso Hotel Villavicencio, que hoy es un monumento histórico y al cual... ¿Me entiqué? ¿El que todos conocen? Sí, la casita. La que todos llaman como la casita, en su momento, hace muchas décadas, funcionó como hotel, hoy es monumento, hoy es monumento histórico, que recibe muchas visitas y en cada visita guiada se cuenta toda la historia y además se educa al turista en todos temas de conservación y de cuidado del medio ambiente, a través de la Fundación Villavicencio. Ahí me gustaría destacar, a mí es algo que me sorprendió mucho cuando empecé a trabajar en Danón, que en la Reserva hay un equipo de guardaparques, de técnicos, de los dedicados a lo que es educación, turismo, es todo un equipo muy grande que cuida, que conserva esas 72.000 hectáreas y que educa y ese equipo son empleados de Danón. Creo que eso resalta también los valores que tiene la empresa en temas medioambientales y sociales. La verdad que justamente ahí quería llegar, porque vos hablás de valores ambientales, valores sociales y ahora se entiende mucho más por qué han certificado como Empresa B, que es un sello que distingue a empresas transparentes, que miden sus impactos sociales y ambientales y que la verdad se destacan como verdaderos agentes de cambio. Y en ese destaque ¿qué podés resaltar vos? ¿Qué pasó? Que Danón un día dijo tengo que certificar B, quiero ser agente de cambio, quiero ayudar a que todos entiendan a medir el impacto ambiental y social. ¿Cuál fue, digamos, la primera idea que motorizó a esta certificación B dentro de Danón? Es muy interesante lo que decís. A ver, localmente siempre existió en Danón como ese ADN de sustentabilidad. Yo te estoy hablando que, no sé, en el año 2011, 2012, ya casi 10 años atrás, la empresa, la cultura, las marcas buscaban este tema de la sustentabilidad, ¿no? De, bueno, ¿qué hacemos por la comunidad? ¿Qué hacemos por el medio ambiente? Y así se empezaron a encarar distintos proyectos, como te comentaba de acceso al agua, como te comentaba de la reserva, de conservación. Entonces, ya el ADN ya de la empresa ya venía así, ¿no? Ya la gente tenía esa cultura de sustentabilidad y ya trabajaba en esos programas y en esos proyectos. Y llegó un punto en el que nos planteamos ¿qué onda? ¿Estamos haciendo bien las cosas? ¿Cómo es? O sea, creemos que nosotros creemos que estamos haciendo bien las cosas, pero, de verdad, puertas hacia afuera, el ADN ¿se están haciendo bien las cosas? Y ahí es que dimos con la certificación de empresa B y, bueno, empezamos a revisar el cuestionario, nos conectamos con Sistema B acá localmente en Argentina, revisamos el cuestionario, empezamos a responder, son como más de 300 preguntas que te evalúan en distintos aspectos, ¿no? Desde gobernanza, qué haces por la comunidad, tema de inclusión, cuidado del medio ambiente, los consumidores, bueno, nos empezamos a evaluar y ahí nos dimos cuenta que sí, que certificamos por todas las acciones y todos los programas y todo lo que hacíamos internamente, que certificamos como empresa B y ahí nos metimos y en el año 2017 certificamos. y luego, paralelamente, Danone a nivel global se fija como meta que todas las unidades de negocio de Danone en todo el mundo para el 2030 tienen que certificar como empresa B y ese objetivo ahora se adelantó al 2025, o sea, que para el 2025 todas las unidades de negocio de Danone tienen que certificar como empresa B. Viste que me inconturé y casi te hago un alto y ahora te lo voy a hacer porque primero voy a preguntar esto que ahora capaz que es al revés por lo que entendí. Normalmente todas las empresas que tienen casa matriz en el exterior, en este caso en Francia, en Europa, traen políticas ambientales hacia la Argentina. Seguramente esto pasó dentro de la compañía, pero ¿entendí bien que el puntapié del sistema B va desde la Argentina hacia el mundo andaluz? A ver, se dio medio paralelamente. Mirá, nosotros desde Argentina somos ejemplo en muchas cosas, increíblemente. O sea, obviamente te bajan políticas y hay exigencias de Danone que son mucho más fuertes porque vienen de casa matriz que lo que exige localmente ciertas regulaciones. Pero justo lo que fue la certificación como empresa B empezó siendo una movida local y paralelamente después nos enteramos que a nivel global se estaba hablando Danone Global con B-Lab que es la certificadora de empresa B en poder promover este objetivo. Así que fue algo medio que se dio paralelamente pero nosotros estábamos obviamente súper orgullosos porque dentro de lo que es el negocio de aguas de Danone fuimos una de las primeras unidades de negocio en certificar. Así que nada, lleno de orgullo que haya sido algo que empezó desde Argentina. Y está muy bueno que lo puedas mostrar y que lo puedas decir porque normalmente siempre está esa idea que todo lo que viene afuera es mejor por supuesto que afuera se venían incorporando políticas ambientales y de sustentabilidad antes que en la región pero en este caso que el del sistema B o en el caso del agua ustedes pueden ser un referente Danone Argentina para Danone a nivel mundial y que el resto de compañías lo puedan replicar porque hace poquito han recertificado. ¿Cuándo han recertificado? No, estamos este año tenemos que recertificar así que estamos la primera la certificación fue en el 2017 y cada tres años hay que recertificar es decir cada tres años tenés que volver a pasar por todo el proceso y como que volvés a hacer una una auto evaluación que eso está buenísimo porque no es que certificás una vez y te olvidás sino que te obliga a mejorar te obliga a mejorar tu puntaje y a seguir mejorando en todas las acciones que haces así que justamente ahora este año estamos con todo el proceso involucrando a todas las áreas a todas las áreas de la empresa en seguir evaluándonos obviamente ya hicimos nuestra auto evaluación y estamos bien en temas de puntaje pero bueno ahora empiezan todos los procesos de auditoría bueno todo lo que sigue para poder recertificar ya a fin de año o principios del año que viene si se puede pues estamos en esta charla de café ¿cuál es el punto? vos dijiste medimos y estamos bien y es muy difícil a veces en una compañía tan grande poder conciliar con todas las áreas a tu criterio ¿cuál es el punto que más le cuesta no solo a tu compañía que le puede costar a cualquier compañía para certificar B comunidades medio ambiente gobernanza todos tienen el mismo la misma dificultad por decirlo así no depende de cada empresa por ejemplo ahí nosotros cuando certificamos la primera vez nos dimos nos dimos cuenta que estábamos muy bien en temas de cuidado al medio ambiente y en temas de lo que trabajamos con la comunidad y gobernanza todo lo que es transparencia reportes pero estábamos un poco flojos en lo que es diversidad así que a partir de ahí se empezó a implementar un programa de diversidad dentro de la empresa es decir nos dimos cuenta que no estábamos fomentando si bien es una cultura muy diversa no estábamos fomentando el tema de inclusión y diversidad dentro de lo que es Danone y dentro de los empleados de Danone así que está bueno a ver nos sirvió muchísimo también la certificación para eso porque sabíamos que veníamos bien por estos caminos pero nunca sabíamos que estábamos flojos en ese tema así que bueno eso nos hizo laburar qué buen dato que me tirás y la verdad me ha sorprendido porque si hay algo que normalmente uno habla con gente de Danone es casi todas son mujeres y acá te voy a preguntar si tenés el número qué porcentaje de mujeres ocupan cargos en las gerencias en los altos mandos de la compañía si lo tenés más o menos tampoco es una charla de café así que tampoco no tengo no tengo porcentaje pero para que te des una idea en Danone acá en Argentina son tres unidades de negocio uno que es todos los productos lácteos otro que son las bebidas y otro que es nutrición especializada en las tres unidades una de las unidades de negocio la gerente general es una mujer lo cual nos llena de orgullo y después a nivel a nivel directivo no tengo el porcentaje pero sí hay directoras directora de calidad directora de desarrollo hay directoras mujeres y la verdad que sí en Danone es una empresa que siempre se dio que las mujeres pudieran ocupar puestos puestos gerenciales así que en ese sentido sí cuando hablo de diversidad también no veníamos capaz midiéndolo y no solo de género sino de otros tipos de diversidad porque lo primero que tenés que hacer es medirlo para saber si venís bien o mal primero tenés que medir la diversidad entendían toda su dimensión y de hecho Luis Mártir nos está preguntando qué han hecho para mejorar la diversidad dentro de la compañía digamos cuando ustedes notaron esa falencia qué acciones o a quién recurrieron para poder mejorar en este indicador se han recurrido a muchísimas la verdad que cuando se encaran estos temas se encaran siempre con fundaciones y organizaciones que son expertas en el tema y lo que se ha empezado que se está haciendo ahora la verdad que es un largo camino es empezar internamente empezar con educación empezar con por ejemplo eliminación de sesgos se está empezando ese camino la verdad que nos queda muchísimo muchísimo por trabajar pero lo que el plan es ese primero empezar internamente porque si no educás a los mismos empleados cómo esperás después salir al mercado así que estamos ahora transitando esa parte por ejemplo dentro de creo que es dentro de dos semanas tenemos una capacitación con todo lo que es ONU Mujeres por el tema de diversidad así que bueno es ahora empezar a nosotros a aprender internamente así que Luli Marti contestaba la pregunta nos hace pulgar para arriba y además te cuento que nos están escuchando desde el interior de Tucumán se acaba de incorporar Lorena Chiribela Méndez también una especialista en sustentabilidad a escucharnos te cuento que está muy interesante porque yo siempre digo que antes costaba mucho que las empresas que la industria muestre lo que estaba haciendo en políticas de medio ambiente en políticas de sustentabilidad y de nosotros desde el lado de la comunicación siempre éramos los que instábamos a muestren lo que están haciendo muestren porque esto se puede replicar se puede incorporar a otra industria lo puede puede despertar el efecto de este multiplicador que ustedes dicen este agente de cambio que bien representan como sistema B así que agradecido por tu tiempo que nos estás dando vamos a entrar en el último punto porque nos quedan 10 minutitos de charla y me parece que acá tenés mucho para contarnos también hoy estamos confinados más de ciento y pico de días ya perdí la cuenta estamos llegando casi a los 110 días en cualquier momento y la cuarentena ha cambiado un poquito la manera de de mirar las cosas porque entendemos que hay un factor que es la incertidumbre que es el único que conocemos hoy en día ¿cómo se han movido ustedes cuando se decreta esta cuarentena el 20 de marzo decretan la cuarentena ¿cómo han empezado a transformar dentro de la compañía esos puestos fijos de trabajo por teletrabajo home office aparte entendiendo que son esenciales porque son una empresa de alimentos ¿cómo han empezado a configurar la compañía el esquema de trabajo? bueno tal como comentás es esencial es una actividad esencial todos aquellos que podíamos hacer teletrabajo hacer teletrabajo la verdad que igualmente estamos acostumbrados a hacer teletrabajo con lo cual no fue algo difícil adaptarnos y después todos aquellos que sí tienen que estar en sus puestos de trabajo como son las plantas productivas se tomaron medidas de control y de seguridad extremas para poder seguir para poder garantizar que los productos sigan estando en los puntos de venta eso a nivel de trabajo y a nivel de producción y luego en cuestión en lo que es los objetivos o estrategias de sustentabilidad la verdad que en el mediano y largo plazo nuestros objetivos siguen siendo los mismos en temas de sustentabilidad o sea para que tengas una idea tenemos un comité interno cada dos meses donde nos juntamos con el gerente general y los directores donde se ven solamente temas de sustentabilidad y cómo van progresando los proyectos los programas y los objetivos y eso se sigue dando no es que no es que por 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 la cuarentena dejamos de lado de revisar esos temas no se sigue viendo lo que sí hubo capaz algunos programas se han postergado y se dio prioridad a otros programas ejemplo lo que es reciclaje inclusivo los fondos que iban dedicados a ciertas actividades bueno se hizo un redireccionamiento y se analizó ok qué está pasando fue apenas en marzo abril cómo están las cooperativas cuáles son las necesidades principales o prioritarias de las cooperativas tal tal cosa bueno se redireccionan los fondos a cubrir esas necesidades por ejemplo no sé elementos de protección personal entonces se redireccionan fondos y así con cada uno de los programas se empezó a focalizar en cuál es la necesidad de hoy la necesidad prioritaria de cada uno de los programas para ver bueno cómo accionamos y después luego a mediano y largo plazo la idea es continuar con los mismos objetivos y con los mismos programas así que obviamente como todos tuvimos que cambiar nuestra manera trabajar pero nos adaptamos rápido si hay si hay algo bueno que tenemos dentro de Anón es que nos adaptamos rápido a los cambios y al contexto bueno la verdad que estar en Argentina te hace ¿no? un poco así hace que te que te entrenes en adaptarte rápido a los cambios Ana yo me pregunto vos hablabas que con normalidad están desarrollando toda la política sustentabilidad y me pregunto ¿hoy siguen operando al 100% o con esta cuarentena con algunos turnos porque digamos pese a ser esenciales tienen que tener ciertos protocolos hay distanciamientos hay turnos de trabajo ¿a qué porcentaje está trabajando operativamente hoy Danón en Argentina? ¿un 70% un 80% no, pero aprof no, no exacto pero si no no, no te debo te debo la respuesta si la dotación ha bajado obviamente porque todo lo que es personal de riesgo tiene que estar en su casa respetando normas de distanciamiento social como vos decís muchísimos protocolos te debo la respuesta si sé o sea no sé el porcentaje pero si sé que si se está entregando la demanda ¿sí? lo que lo que la gente y el ciudadano demanda los productos priorizando obviamente productos ¿no? priorizando bueno capaz formatos más grandes versus formatos chicos pero te debo la respuesta justo de cuál es ese porcentaje así que si querés lo averiguo y está perfecto bueno el dato que nos estás dando porque vos fíjate cómo hoy nos tenemos que readaptar todos nos tenemos que reconvertir y vos sin querer en la respuesta estás dando un muy buen dato que estás viendo que posiblemente para poder suplir no es producción sino poder suplir esa demanda de ir día a día a hacer las compras o ir cada tanto ir más espaciado y empezar a producir en envases mucho más grandes de otro contenido para poder también acompañar este día a día de cuarentena que uno necesita ir hoy a un supermercado o abastecerse una vez cada semana el que puede o una vez cada 15 días está muy buena la compañía también en este sentido y esto lo han visto abiertas con el comité cómo lo han resuelto cómo cómo se me cortó con el comité de sustentabilidad lo han resuelto dentro del directorio de la compañía cómo lo fueron cómo se fueron adaptando eso se va viendo a través de lo que es el directorio de compañía a través de la propia demanda del consumidor nosotros la verdad que seguimos lo que son las ventas diariamente y sabemos cómo se va comportando y qué es lo que pide qué es lo que pide el consumidor y bueno está en nosotros también adaptarnos rápidamente a esa a esa demanda así que bueno también es un trabajo un gran trabajo por parte también de las plantas productivas en poder adaptarse a esos cambios y hacerlo respetando la calidad y los protocolos necesarios en una época como la que estamos transitando y en esta cuarentena ustedes han desarrollado alguna acción solidaria que quieras resaltar que a veces no se ve porque las empresas en algún caso no quieren contar esto sino es para entender cómo se han movido con las comunidades donde operan cómo qué han hecho a nivel solidario bueno a nivel a nivel acciones solidarias la realidad es que esto siempre refuerza los compromisos sociales que se tienen desde Danón se han destinado insumos y también parte de la elaboración para proveer hospitales públicos centros de atención también o sea se han donado por ejemplo lo que son las botellitas para que luego puedan ser fraccionadas como para alcohol en gel se han donado también botellas o sea litros de agua a lo que es banco de alimentos a hospitales y también se han donado potes de yogur para que te des una idea creo que se donaron más de 2 millones de potes de yogur más de 90.000 o 100.000 botellas y cerca de 70.000 litros litros de agua así que sí en épocas en épocas de pandemia uno tiene que como empresa tiene que salir a a a solventar estas necesidades urgentes de la sociedad y paralelamente seguir con la producción y seguir con con los programas de de sustentabilidad que tocan nuestra nuestra cadena de valor así que bueno remándola sí obviamente el trabajo es es muchísimo mayor pero bueno son épocas y nos tenemos que adaptar a eso me quedo justamente con ese término que dijiste remándola no porque nosotros que hacemos medio ambiente siempre decimos que hay que remar mucho y hay veces que en esta época de cuarentena en esta época de pandemia a los esenciales todos dicen están trabajando sí pero están trabajando adaptándose a los protocolos como vos dijiste remándolo en la interna y también entendiendo que hay un cierto compromiso no solo puertas adentro porque hay que sostener personal hay que sostener el teletrabajo pero también hay que sostener la producción y poder abastecer y no solo abastecer sino poder donar como vos dijiste dos millones de potes yogures que la verdad que es encomiable la tarea que están haciendo hemos recorrido un poco al principio de tu vida la verdad que algunas cosas conocía otras no fue la verdad fue hasta de casualidad como te decía el otro día el lado B hemos recorrido el tema reciclado marcas hemos recorrido como han certificado empresas B el compromiso de la compañía y cerramos con esto de la cuarentena porque no estamos ajenos a lo que vive el mundo querés destacar algún punto que te quedó en el tintero hay algo que me digas uy me quedo por contarle esto a Pablo y siempre pasa o uy me queda esto que en cualquier momento en Danone lo vamos a resolver y nos tiene preocupados en materia de sustentabilidad a ver a mí lo que me gustaría destacar es algo que también lo discutimos internamente es este nuevo paradigma de empresa o empresa B yo creo que no sé décadas atrás o eras una empresa o eras una ONG o sea o eras una organización que generaba beneficios económicos ¿no? que se podía sostener económicamente o eras una fundación o una ONG que velaba por el impacto positivo social y medioambiental y hoy las empresas lo que buscan es eso ¿no? es este nuevo paradigma de empresa por suerte tengo muchos amigos muchos amigos emprendedores con sus empresas que también buscan eso que es generar obviamente un rédito económico que me permita que la empresa sea sostenible en el tiempo pero al mismo tiempo tener ese impacto generar un impacto positivo en el medioambiente y en las personas yo creo que es el nuevo paradigma de empresa y sería ideal que todas las organizaciones sigan sigan por ese camino creo que la certificación B es una gran guía es un excelente guía para poder emprender ese camino en la sustentabilidad y también quiero destacar esto de que nosotros no hacemos esto solos ¿no? ni ninguno de los programas ni los proyectos de sustentabilidad estamos solos siempre tratamos de estar con trabajar con organizaciones con fundaciones que son las expertas muchas veces en temas de campo también de la mano del gobierno de la mano del ciudadano de la mano de otras organizaciones no yo no creo que esto sea responsabilidad de una sola parte o de un solo actor como es la empresa es todos es desde el consumidor cuando va y compra un producto saber quién hace ese producto qué está comprando qué tiene ese alimento desde o sea desde el ciudadano las organizaciones sociales con toda su expertise y su know-how el gobierno todo todos los ambientes público-privado yo creo que es clave que estemos embarcados en este camino ¿no? o sea lograr estas coaliciones como es el programa de reciclaje inclusivo donde estamos de la mano de la fundación Avina trabajando con los municipios yo creo que cuando se unen todas las fuerzas es cuando cuando esto puede tener un resultado exitoso yo coincido con vos incluso mientras vos hablabas había un montón de deditos para arriba que aprobaban lo que vos estabas diciendo en forma afirmativa pero creo que este COVID-19 que algunos sufrimos que entendemos que no lo queremos porque sanitariamente nos complica y y se ha llevado gente querida y que no que no lo deseábamos el COVID-19 vino para poner sobre la mesa un montón de deudas socioambientales que teníamos eso lo tengo claro tal vez como decís vos hay un solo camino para salir de esto porque se escucha mucho que entre todos tenemos que salir de esto y en algún caso empresas como la tuya sí lo pueden hacer mucho más fácil porque tienen acceso ¿qué consejo le darías a una pyme que hoy está golpeada a una empresa que tiene menos recursos porque siempre pasa esto cuando uno da un consejo dice que fácil que es porque ustedes son grandes o lo pueden hacer y yo creo que están más cerca de lo que piensan pero quiero que se lo digas vos que sos una apasionada en este tema y que lo entendés mejor que yo ¿qué consejo le darías a esa pyme que hoy viene golpeada o que dice económicamente no llego claro a ver hay muchas veces que se piensa que cuando querés seguir un camino por la sustentabilidad es más costoso ¿no? o tiene un costo económico o es más difícil y hay cientos de ejemplos que demuestran que no que no es así muchas veces es encontrar la vuelta es es ver bueno qué camino tengo que seguir evaluar las distintas opciones y después te das cuenta que no hay cosas hay cosas que no son más costosas hay cosas hasta que te pueden hacer todo más barato un ejemplo tonto como es ahorro energético eficiencia energética eficiencia energética estás haciendo algo bien para el medio ambiente y a su vez estás bajando tu costo de lo que es energía sí entendemos que es un contexto súper difícil la verdad en lo que es la pandemia lo que es la cuarentena todo este cambio que estamos sufriendo a nivel también a nivel país a nivel local pero sabemos que esto va a cambiar y que nos va a hacer pensar de de otra manera las soluciones las soluciones a futuro nosotros también como empresa grande también nos es difícil no somos ajenos a esto no somos ajenos a lo que estamos sufriendo a nivel a nivel local así que bueno mi consejo es apostarle por la por la sustentabilidad apostarle por buscar ese impacto positivo en la gente y en el medio ambiente y que no es tan solo somos muchas las empresas que estamos en este camino somos muchas las empresas que hemos también empezado este camino de ser empresa B y ahí se generó toda una comunidad de fanáticos como quieras llamarlo pero de gente que está entendiendo este camino así que que no se sientan solos porque hay hay una gran comunidad que está creciendo y eso es lo bueno y seguramente hay que aprovechar esas oportunidades como decís porque me parece que siempre hay un socio a la vuelta de la esquina que nos puede dar una mano y vos hablabas de reciclaje y el tema de la economía circular hoy es un tema de actualidad que todo el mundo quiere practicar y que hasta el gobierno quiere darle política pública darle impulso así que me parece que a todos los que quieran hacer el bien en materia de sustentabilidad o ambientalmente como vos lo dijiste la eficiencia energética hay muchos recursos para mejorar la eficiencia energética y bajar también costos porque yo siempre lo dije hace años siempre los proyectos ambientales hace muchos años todo el mundo decía no, no déjamelo ver pero si vos vas al dueño de una empresa y le decís que desarrolla un proyecto y se va a borrar X cantidad de plata por manejar una energía renovable o tener otra matriz energética de la compañía lo va a impulsar y me parece que hoy hay bastantes socios a la vuelta de la esquina la verdad que Ana no solo eso sino ay perdón un tema cortito también sabemos que a futuro cada uno de nosotros nosotros como consumidores el ciudadano cada vez que compre algo la persona estamos cada vez más interesados en de dónde viene eso ¿no? de dónde viene ese producto quién lo hizo y yo creo que hacia ahí va el mundo entonces si vos demostrás que tu servicio tu producto tiene un impacto también positivo en el mundo yo creo que como que el consumidor va a elegirte ¿sí? a futuro va a elegirte versus otro producto otro servicio que sabes que no tiene ese impacto ese impacto positivo eso es algo que siempre hablamos internamente en Danone que nosotros o sea el consumidor cada vez que compra está votando vota por el mundo que quiere porque vos al elegir un producto estás apostando también a esa empresa que lo está produciendo así que bueno nada es este camino de de la sustentabilidad que bueno que sabemos que va a abrir puertas que hoy ya se están abriendo y a futuro más aún te robo dos minutitos porque es muy interesante lo que estás diciendo y como vos decís el consumidor va a elegir yo creo que el consumidor va a ejercer cuando pase todo esto mucho más esa posibilidad de ser consumidor responsable va a aparecer la figura del consumidor responsable fuertemente porque de una manera u otra te va a hacer ver que tu producto merece la pena porque lo hiciste socialmente porque tu cadena de valor por tu compromiso ambiental y ahí toma fuerza lo que vos dijiste al inicio las marcas propósito sí exactamente exactamente sí a ver la marca propósito lo que busca es eso es tomar un problema medioambiental un problema social y ser activista es decir no solamente comunicarlo no no ser activista hacer una acción para paliar ese problema no sé ejemplo Villavicencio yo te digo que tiene en su empaque en su packaging tiene 50% de ARPET pero ese 50% de ARPET está moviendo toda una industria atrás o sea vos pensá que tenés el reciclador que lo transforma el recuperador urbano que es el que recolecta o sea tenés toda una gran movida para poder tener 50% ARPET en esa botella ahí está la acción y ahí está el activismo es como son estas marcas es ese propósito que luego el consumidor se va a sentir identificado con ese propósito hay muchas problemáticas y muchas marcas que están tomando estos propósitos y se muestran como activistas frente a su propósito que me parece genial porque ahí vos sos agente de cambio pero también lo incluís al consumidor para ser agente de cambio por ejemplo yo voy a comprar una botella es lo que te digo cuando vos compras un producto estás votando y estás apostando por esa marca y por el propósito de esa marca yo compro una botella Villa Sur soy activista para que llegue agua a las comunidades del norte pero también soy agente de cambio ahí está el mejor ejemplo es el mejor ejemplo Ana la verdad que hacía rato que veníamos tratando de hacer esta charla hemos aprovechado hoy que es feriado sé que tu agenda es muy muy larga digamos de trabajo y muy corta de espacios para podernos darnos este tiempo así que agradecerte estos más de 50 minutos que estuvimos hablando un placer tenerte y la verdad que cuando pase todo esto ojalá nos podamos juntar a tomar este café no virtual sino tet a tet como dicen en la televisión y poder seguir hablando y que nos cuentes en materia de sustentabilidad todo lo que está haciendo la compañía así que desde Futuro Sustentable agradecerte por el tiempo que nos diste y felicitarte por el trabajo que estás haciendo No, bueno gracias gracias a vos y a ustedes por también generar este espacio yo creo que está buenísimo discutir estos temas así abiertamente muchas veces nos quedamos nosotros hablando internamente en Danón sobre qué hay que hacer qué no y lo ideal es abrirlo y es empezar a discutir y que todos demos nuestra opinión y a ver nadie acá tiene la verdad absoluta yo creo que esto es algo de construcción entre todos entre empresas entre ciudadanos como vos decís así que este espacio me parece genial me parece ideal para empezar a generar este diálogo entre todos y que todos conozcamos qué se está haciendo y también sepamos qué más se puede hacer así que bueno nada gracias gracias a vos también bueno Ana muchas gracias para todos agradecerle a todos los que estuvieron del otro lado escuchando esto va a quedar ahora en la historia 24 horas pero también te cuento que ha sido transmitido por el Instagram de Comedios de la radio a la cual le agradecemos y también por gracias